El tema de proveedores la sesión pasada, sin embargo, sí tocamos el tema. Tuvimos una experiencia, recuerdo, de Carmen, que nos fue bastante enriquecedora y que la vamos a utilizar un tanto de ejemplo en esta sesión, ¿sí? Vamos a tocar el tema de gestión de proveedores y al finalizar la clase vamos a hacer un pequeño taller en el que vamos a elegir algún producto, bien, qué se nos ocurra y vamos a armar cómo sería nuestro cuadro comparativo para realizar una cotización, ¿sí? Les sugiero que vayamos pensando en algún producto o bien que nosotros tengamos en nuestras empresas y de alguna manera se llevan ya el cuadro elaborado para poder realizar las cotizaciones que tengan en el trabajo, ¿sí? Bien, arrancamos entonces. Entonces, la clase pasada, cuando tocamos el tema de gestión de compras y gestión de abastecimiento, ya revisamos la cadena de suministros. Sin embargo, se las vuelvo a presentar, ¿por qué? Porque me gustaría que nos metamos ahora en la cadena de suministros pensando en la gestión de proveedores y veamos qué tan importante es la participación de este agente que vamos a tratar en esta clase, ¿sí? Miren, la cadena de suministros va desde la adquisición de materias primas, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos ofrece las materias primas? Los proveedores. ¿Con quién hacemos el trato de adquisiciones? Con nuestros proveedores. Cuando realizamos nuestra producción, usualmente se hace in-house, se hace dentro de nuestra compañía. El transporte y logística no siempre lo manejamos dentro, lo manejamos dentro de nuestra compañía, dentro de nuestra empresa. Muchas veces buscamos un agente externo, es decir, buscamos un proveedor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, el proveedor está presente en las materias primas, está presente en el transporte posiblemente, porque no todas las empresas tienen unidades de transporte propias. Algunas sí, ¿no? Y algunas en verdad no necesitan tener una flota, porque su distribución es menor, ¿no? Seguimos avanzando con nuestra cadena de suministro. Esta se va a la distribución a distintas agencias o sucursales que van a destinar el envío a las bodegas o almacenes. Muchas veces se da que en las empresas no tenemos bodegas de almacenes. Se tienen almacenes que tenemos que alquilar para poder guardar nuestros productos terminados, ¿correcto? Entonces, las personas, las empresas que nos alquilan estos almacenes y estas bodegas son nuestros proveedores. En ese sentido, vamos viendo que los proveedores están presentes en toda la cadena de suministros, ¿sí? En la parte de distribución y entrega, tenemos también presente a nuestros proveedores. Podemos hacerla nosotros mismos, sí, pero usualmente se contrata un tercero para que pueda realizar el tema de distribución y entregas, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ver nosotros que los proveedores son parte protagónica dentro de nuestras actividades logísticas. Bien, ¿qué es un proveedor? El proveedor es una persona o una empresa que abastece con existencias, ¿sí? Sean productos, productos terminados, materia prima o servicios, los cuales son vendidos directamente para una posible transformación, ¿sí? Ahora, no necesariamente los productos que adquirimos van a pasar por una transformación para luego llegar al cliente final, ¿no? A veces nuestro core del negocio, eso depende del rubro, nuestro core del negocio es adquiero el producto, le hago una evaluación de calidad a lo que estoy adquiriendo y se le entrego al cliente final, ¿sí? No le, no le ha, no realizo alguna transformación. Existe ese modelo de negocios, ¿verdad? El distribuidor le compra al fabricante y lo pasa a los minoristas, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos que tener algo bastante en mente, bastante importante. Los proveedores tienen que ser nuestros socios, nuestros socios comerciales, nuestro socio estratégico. El proveedor tiene que ser ese agente con el que la empresa camine de la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proveedor es parte protagónica en toda nuestra cadena de producción. Si nosotros tenemos un proveedor que nos está entregando productos no calificados, no productos buenos, no productos de calidad, etcétera, nuestro producto terminado va a tener las mismas características, ¿correcto? Sin embargo, si mi proveedor es un proveedor competente, calificado, evaluado de manera minuciosa, nuestro producto terminado tendrá una calidad óptima. Entonces, el proveedor es no solo una persona, una empresa a la que yo adquiero algo y listo, y le pago y ya está, ¿no? El proveedor es parte fundamental, fundamental de mi proceso productivo cuando hablamos de una empresa de fabricación, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora, el proveedor tiene que ser nuestro aliado, ¿sí? Nuestro aliado, nuestro socio estratégico, nuestro socio comercial. Pero tenemos que tener clara acá una diferencia, marcar una línea entre lo que significa que sea mi socio estratégico, el trato cordial, el respeto y la forma profesional que se trabaje con el proveedor, y la situación amical con el proveedor. Nosotros, del área de compras, no somos amigos de los proveedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos esa frontera de la parte profesional a la parte amical, muchas veces pueden romperse algunos lazos en el que tiene que funcionar, fluir la empresa de una manera correcta, de una manera adecuada. Entonces, tenemos que tener claro que el hecho de mencionar en esta clase que los proveedores son nuestros aliados y tengo que tener una muy buena relación con el proveedor, no quiere decir que vamos a ser amigos íntimos del proveedor y vamos a salir con el proveedor y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema de confianza, respeto que tiene que mantenerse, ¿sí? Como área de compras, nosotros somos un área que está de compras, de aprovisionamiento, somos un área que está bastante expuesta muchas veces. Expuesta a, ¿qué les digo? A sufrir algunas propuestas no adecuadas, ¿sí? Para el proveedor poder cerrar una compra. Entonces, nosotros tenemos que ser muy rigurosos en nuestra selección de proveedores, muy estrictos en cómo manejamos nuestras relaciones con los proveedores, ¿sí? Bien, ello es un proveedor. Queda clarísimo que la definición, la participación de nuestro proveedor es clave para nuestras operaciones, ¿sí? Bien, ahora entramos a, ¿qué es la gestión de proveedores? La gestión de proveedores es el proceso multietapas de iniciar y desarrollar relaciones con los proveedores de bienes o servicios que una empresa compradora requiere, ¿verdad? Y acá hay una frase bastante importante. Desarrollo de relación con proveedores. Nosotros tenemos que apuntar a fidelizar a nuestros proveedores. Nuestros proveedores apuntan a fidelizar al cliente, es decir, a nosotros como compras. Su forma de fidelizar al cliente va enfocada a un tema de ventas, llevando sus ratios de atención, indicadores de calidad, etc. Sin embargo, nosotros también tenemos que pensar en el proveedor como un agente al que nosotros debemos fidelizar. Debemos tenerlo de nuestro lado siempre. Justo mencionábamos en la clase pasada que si nosotros tenemos una buena relación con el proveedor y nosotros tenemos una urgencia, tenemos la necesidad inmediata de una entrega y tenemos una relación, hemos desarrollado una relación con el proveedor, pero una relación profesional con el proveedor, ¿qué va a pasar? Nos va a realizar la atención de manera oportuna, nos va a apoyar en nuestra necesidad de urgencia. Evidentemente, el urgente no puede ser un día a día. En la próxima clase vamos a hablar sobre planificación de compras. Entonces, la planificación de compras tiene que ver con qué tan bien organizado estoy yo para poder evitar esos urgentes, esas emergencias, porque ya sabemos que el urgente, primero, sale caro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando pedimos a alguien que nos atienda urgente un producto, posiblemente sí logre atendernos en las fechas solicitadas. Sin embargo, tal vez pasando la calidad por utilizar tiempos de entrega menores a los estándares, ¿sí? Entonces, nuestra planificación de compras está ligada a ello. Que lo vamos a tocar la siguiente sesión. Si nosotros tenemos, logramos desarrollar una relación con los proveedores y no solamente tenemos un contacto de adquisición con ellos, nosotros vamos a poder tener un aliado que nos brinde soluciones estratégicas, ¿sí? Y esto va a permitir favorecer a nuestra compañía, favorecer a nuestra organización, a nuestra empresa. Ahora, tener una gestión de proveedores significa lograr una fidelización del proveedor-empresa, ¿sí? Del proveedor-compañía. No del proveedor y con la persona que en el momento se encuentra en el área de compras o aprovisionamiento, ¿sí? Eso es muy importante porque nosotros tenemos que saber generar la relación con la empresa, del proveedor con la empresa, ¿sí? Tenemos algunos tipos de proveedores. Esto puntualmente es teoría, sin embargo, es importante que la podamos revisar para que podamos conocer cómo se catalogan los proveedores. Y estoy segura que vamos a, en la medida que vamos revisándolo, van ustedes a ver si el proveedor con el que yo trabajo se ubica en este punto, si este es acá, ¿no? Entonces, en las reuniones que vayamos a tener, ya podemos hablar de los tipos de proveedores. Este es un proveedor que por su localización, por ejemplo, yo he decidido como estrategia tomarlo de manera nacional por la urgencia de la compra. Entonces, ya nosotros en nuestro día a día, en nuestra práctica, en nuestras operaciones diarias, vamos a tener mayores conceptos para poder expresarnos en nuestras reuniones y demás, ¿no? El curso es asistente de logística. Tiene que ver con absolutamente todo lo que engloba la parte logística. Es decir, no solamente la persona que realiza las compras o el aprovisionamiento, tiene que conocer el tema de proveedores. En el equipo posiblemente tenemos, si mal no recuerdo, tenemos alguien que está en almacén. También tiene que tener claro cómo es la selección de proveedores. Almacén es una parte muy importante de información para la parte de adquisición, ¿sí? ¿Por qué? Porque almacén puede dar, ¿qué le digo? Información relevante para la calificación de proveedores. Este proveedor es bueno, llega a tiempo, tiene atenciones oportunas, el horario de almacén es de 6 a 2 de la tarde y llega a la 1 de la tarde como máximo. Y también nos pueden dar información desde 6 a 2 y llama 2, 2 y cuarto, que por favor lo esperemos, ¿no? Entonces, esa información es relevante para nosotros cuando clasifiquemos y evaluemos nuestros proveedores, que lo vamos a revisar en las siguientes diapositivas, ¿sí? Entonces, los tipos de proveedores se catalogan por el marco temporal de relación. Hay proveedores habituales, esporádicos y puntuales, ¿sí? Por su localización, que existen proveedores locales, nacionales e internacionales. De acuerdo al tipo de actividad que realizan, podemos hablar de proveedores agrícolas, ganaderos, industriales, comerciales, artesanales, de servicios. Esto de acuerdo a la actividad que realizan. En función a lo que ofrecen, existen proveedores de bienes, proveedores de servicios que están destinados directo al consumidor final o a factores de producción dentro de la empresa. Con relación a la naturaleza jurídica del cliente, podemos decir proveedores de la administración pública y del sector privado. Ahora, hay proveedores que pueden atender tanto al sector privado como al sector público sin ningún inconveniente. Que en verdad, eso es de lo más común que tenemos, ¿no? También podemos definir a proveedores con alto o menor contenido tecnológico. ¿Sí? Bien, la gestión de proveedores, como mencionábamos hace un momento, tiene el desarrollo de esta relación, ¿sí? Es decir, no nos basamos en el simple hecho de generar una compra y recibir la atención. No, tiene que tener un win-to-win. ¿Qué significa win-to-win? Ganar-ganar, ¿correcto? Es decir, yo adquiero un producto y estoy generando la oportunidad de venta a una empresa, a un proveedor, ¿verdad? Y este proveedor me atiende, me atiende de manera oportuna, de manera correcta, con documentación debidamente ordenada, en términos de calidad, en términos de oportunidad de entrega, de tiempo, lo está haciendo de manera correcta. O sea, nosotros estamos ganando un proveedor confiable, con el que podemos trabajar bien. ¿Qué gana este proveedor? Gana nuestra recompra. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos con un proveedor, con las características que les acabo de mencionar, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, definitivamente vamos a volver a comprarle, ¿correcto? No, lo mismo, lo que no sucedería si nosotros logramos generar una compra a un proveedor. Este proveedor nos atiende con cantidades distintas a las que acordamos, nos atiende fuera del plazo de entrega, nos entrega productos que no son de calidad. Nosotros perdemos con esa entrega, tenemos demoras, tenemos rechazos, tenemos reprocesos, etcétera. Un sinfín de actividades que nos generan costos, gastos, que nos generan pérdidas, no solo económicas, sino también de tiempo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Estamos perdiendo nosotros. ¿Y ese proveedor, qué pierde? Nos pierde como clientes, porque pierde la oportunidad de recompra nuestra. ¿Sí? Entonces, eso es altamente importante. Nosotros tenemos que trabajar en el win to win. Y acá tiene que, acá tiene mucho que ver el tema de los proveedores como gestión de ventas, ¿sí? Porque si el proveedor tiene en mente que ya ha realizado una venta, es suficiente para sentirse victorioso, y ya, bueno, ya realicé la venta, me comprará, me llamará luego y demás, el proveedor ya empezó perdiendo, ¿no? Esto es, de lado a lado, ganamos juntos, ganamos los dos, de eso se trata, de eso se trata la gestión de proveedores. Por eso, todo un tema, toda una sesión, vamos a destinar a hablar solo de nuestros socios estratégicos, de nuestros socios comerciales, los proveedores, ¿sí? Entonces, el win-to-win consiste en la puesta en marcha de un proceso cuyo objetivo es la resolución de algún conflicto entre varias partes, no necesariamente un conflicto, sino un acuerdo, ¿no? Que vendría a ser una compra, con el fin de que todos salgan beneficiados. De eso se trata. ¿Sí? Ahora, me gustaría mucho, antes de pasar al tema de selección de proveedores, me gustaría mucho escucharles algunas experiencias que hayan vivido con los proveedores, con sus socios estratégicos. Tuvimos la participación de Carmen, la sesión pasada, que nos habló de los proveedores, recuerdan de Israel, que les hizo la venta de un tinte, un pigmento que no era el adecuado, que no era el color adecuado, y al final, ¿qué sucedió? Tuvo que regalar el producto, ¿verdad? Porque no había posibilidad de utilizarla en su producción. Entonces, les pido por favor su participación, que nos puedan comentar un poco de sus experiencias con proveedores, porque ello nos va a ayudar a sacar algunos puntos con los que vamos a trabajar, la selección de proveedores, la evaluación de proveedores y demás. ¿Sí? Pasamos un rato, un momento al chat de la conversación, para ver si tenemos mensajes, o si alguien está levantando la mano para poder participar. Sergio Luis Calle. Sí, este, bueno, este, yo no tenía ningún negocio así con proveedores, sino, este, yo he trabajado para, para un negocio, este, donde los proveedores eran de, de Cajamarca, eran de, de Lima, que traían, y, había, había algunas veces que traían los productos, este, escasos, productos secos, secos, este, productos naturales, un poco pasado de la, de las fechas, un poco descompuestos, o sea, descompuestos, por el tema, ese, del transporte, el tema del calor, también, todo eso, y, este, y nosotros lo reportábamos al dueño, y el dueño ya tenía que devolver sus, sus productos, para, para los proveedores, para que le traigan, nuevos a la calidad, casi, no, no era buena en el producto, pero algunos, algunos veces, si, si, proveedores, si traían buenas, buenas, este, productos. Exacto, ahí, aplica mucho, ahí, tenían, tenemos un caso, de un correcto feedback, nosotros, al hacerle un rechazo al proveedor, una devolución, le hacemos una comunicación, ¿no? Pero no solo le hacemos el rechazo, le hacemos el feedback, no me está llegando el producto bien, ¿cuál creen que es el motivo por el que, el posible motivo por que no llegó bien el producto? ¿Alguien tiene, tiene en mente cuál, cuál es el motivo? Está, está, está ahí, en el ejemplo que nos han dado. De acuerdo a lo que dijo Sergio, él comentaba que, por el transporte. Claro. Que el transporte, posiblemente, sea una provincia u otra, del tipo de producto que está manejando, si no está bien refrigerado, si no cumplen las condiciones al llegar al cliente, final, en este caso, pues, llegaría, este, dañado, ya, este, no se podría consumir. Exacto. Correcto, Mariana. Y ahí en el transporte tenemos un detalle importante, el embalaje, el tema de, cómo es enviado este producto, correcto. Y miren, ahí podemos sacar un dato, para hacer nuestro cuadro comparativo, de selección de proveedores posiblemente. Realizo una cotización, y resulta que, un proveedor, me ofrece un embalaje de transporte, de ciudad a ciudad, en cajas de cartón. Otro proveedor me ofrece en cajas de Tecnopor, otro proveedor me ofrece en bolsas gruesas, de embalaje, en cantidades pequeñas, y todo esto dentro de cajas, ¿no? Entonces, si es un producto tan delicado, es como el que mencionaba Sergio, que en el transporte sufría, sufría daños, por, entiendo que es por un tema de embalaje, ¿no? Que tiene que ver con el transporte, como bien dice Mariana, podría ser una característica para hacer nuestra selección de proveedor, considerar cómo entregan los productos, ¿sí? No existe una tabla exacta de cómo hacemos un cuadro comparativo para nuestra decisión de proveedor. Existen características comunes, sin embargo, no existe una plantilla que vas a usar esta plantilla para comprar zapatos, y vas a usar esta plantilla para comprar cajas, y para comprar fruta. No, no, no existe una plantilla, ¿no? Entonces, en ese caso, Luis, sería bueno que en la negociación con el proveedor, pueda considerarse en la evaluación con el proveedor en la negociación, pueda considerarse cuál es la forma de embalaje con la que nos está ofreciendo esa venta, ¿sí? Bien, me gustaría participación respecto a este tema, en algún otro ejemplo que hayamos tenido de experiencia con nuestros socios comerciales. Buenas tardes, soy Isabel. No sé si tenga que ver mucho con el tema que usted está hablando, o sea, este enfoque, pero ¿qué pasa? En mi caso, yo tengo proveedores, pero a la misma yo soy proveedor también de otras empresas mucho más grandes que la mía. Uno de los requisitos que me piden para pertenecer al círculo o el registro de sus proveedores de esas empresas mucho más grandes, me piden homologación, ¿no? Y así mismo no sé qué tan factible sea a la larga hacerlo, porque muchas veces parte de mis cotizaciones que envío se fijan en el precio, ¿no? Y a veces se van por el mejor post-store, entonces a la larga no sé qué tan factible será porque la homologación tengo entendido que es una fuerte inversión. Muchas veces el tema de homologación la solicitan para que puedan ser inscritos dentro de sus proveedores y darles la oportunidad de cotizar para generar la oportunidad de compra, ¿correcto? Porque entiendo que si no estaría la empresa en la que trabajas homologada, no te llegaría la solicitud de cotización, ¿correcto? Sí, así es, o sea, no me toman en cuenta y simplemente lo toman, inclusive me piden hacer un formato específicamente de ellos, no enviar mi formato, sino regirme el formato que ellos tienen de cotización para poder llenar ese cuadro y enviar. Inclusive, hasta son un poco más específicos en que uno tiene que detallar cada ítem, costo, todo, entonces me imagino que es para hacer sus cuadros comparativos con otros proveedores y ver con qué precio es el más cómodo, ¿no? Porque mayormente el área de logística se encarga de comparar precios, no, no, muy independiente de lo que ve el jefe de operaciones. Si en caso necesita alguna marca especial, los de logística, a veces somos un poquito exquisitos y vemos más el tema del precio, no tanto por la marca, ¿no? Entonces la homologación, tengo entendido que si grandes empresas o cadenas te piden como requisito para que mandes tu solicitud de cotización, si no, no te toman en cuenta. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan factible es hacer esa inversión y poder entrar al mercado y competir con esos, ¿no? Otros proveedores? Correcto, es muy importante. El tema de homologación, entiendo que las empresas que tú cotizas como proveedor son empresas grandes, empresas, me puedo entender que son empresas bastante importantes. ¿Por qué? Porque las empresas grandes ya estilan el tema de homologaciones. Solo cotizo con proveedores que estén homologados. Es más, para el proceso de inscripción del proveedor, nosotros como cliente, el proceso de inscripción del proveedor, le pedimos que esté homologado y esto dura aproximadamente un mes. ¿Sí? La homologación no solamente es un tema de un área, la homologación tiene que ver con el área de personal, finanzas, contabilidad, la ley de seguridad, todo, ¿verdad? Entonces, milagros, milagros. La homologación, usualmente, existen varias empresas que realizan ese servicio acá en nuestro país, pero una de ellas es, por ejemplo, buroberitas. ¿Sí? Y nos entrega un documento que, de alguna manera, certifica que nuestras operaciones están manejadas de una manera estandarizada. ¿Sí? Para hacer una definición, definición sencilla en este, en este momento. Entonces, los proveedores, los clientes grandes, solicitan que las empresas que se lanzan, que piden ser sus proveedores, estén homologados. Es decir, que certifiquen que funciona de una manera eficiente desde la parte operativa hasta la parte financiera. ¿Sí? Si esta empresa que quiere ingresar como proveedor tiene problemas financieros, no pasa la homologación. O sea, la homologación va, es una barrilla de todo. ¿No? Isabel que tiene, que tiene experiencia, veo en este, en este caso, nos podrá dar fe de ello. Es importante hacer esta inversión, es importantísimo. ¿Por qué? Porque existen muchos clientes que ya tienen tan normado su proceso de evaluación y selección de proveedores, que parece, para algunas personas, ¿no? Pueden ver este tema como sencillo. Sin embargo, no es sencillo, es todo un mundo. Miren, hay empresas que han llegado a ese, que han llegado a ese nivel de profundidad en la selección de sus proveedores, que ponen como requisito que tengan que estar homologados. ¿Es importante hacer esta inversión? Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no estamos homologados, estos proveedores no nos permiten ingresar a cotizaciones, no nos permiten entrar a concursos. Ellos, en una plataforma que manejan, seleccionan a los proveedores inscritos, y de acuerdo a ello, que los inscritos son los homologados, lanzan las cotizaciones. Por un ARP. Es más, no dirigen un correo uno a uno a los proveedores. Y eso posiblemente pasa en el caso de Isabel. Me parece, me parece que sí, ahora nos comentas, Isabel. Me parece que el cliente manda un correo a toda su lista de aprobados, le llega un correo general, y luego ya cuando empieza el proceso de cotización y demás, ya empieza la comunicación más directa, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tipo de empresas que trabaja con proveedores homologados, como bien mencionaba Isabel, muchas veces no te permiten enviar tu orden de compra como el modelo que tú has diseñado como orden de compra, sino te dan una plataforma en la que tú entras con un, es más, con un código y un usuario creado por la empresa cliente a la que le vas a cotizar, entras con tu usuario de tu código, tu contraseña, entras y empiezas a llenar todos los datos que ya como plantilla tiene el cliente. Entonces como proveedor estás totalmente normado. Empiezas a poner cantidad, marca, modelo, material, desprecio, imprezos unitarios, todo lo que te solicite el cliente. Y ya entiendo que estos sistemas permiten al área de compras o abastecimiento generar de manera automática, que es lo que vamos a hacer ahora en Excel, generar de manera automática sus cuadros comparativos, como bien mencionaba Isabel. Entonces sí es muy importante, Isabel. Funciona de esa manera, ¿correcto? En el día a día te funciona de esa manera. Ya gracias, hablaré con mi gerencia para que hagas inversión, de verdad, porque... Sí, se tiene... Sí, sí, me parece, me parece perfecto que hagan esa inversión. Es más, él estaba en un curso en el que, es que en verdad, si no nos homologamos, no participamos. Perdóname, si es posible que nos puedas comentar de qué es el rubro de la empresa en la que elabora, solo el rubro. El rubro es gestión de energía. Ah, mediciones de control de energía y a veces hacemos para centros comerciales, ¿no? Más que nada centros comerciales o textilerías, o sea, en realidad son grandes empresas en las que recién estamos ingresando y justo hace poco que hemos hecho, hemos ido a hacer una fuerte inversión para irnos a justamente hacer lobby y también a buscar otros proveedores nosotros y codiarnos con otros proveedores y hacernos conocidos. Último en la feria que hubo en Arequipa, en la feria minera, ¿no? Entonces hemos hecho un estudio de mercado y por eso era mi pregunta el tema de la homologación, porque te piden justamente eso, ¿no? Entonces no sé qué tan importante era, por eso era mi pregunta. Sí, muy importante. Y el rubro en el que estás, muy importante, y el rubro en el que estás, la mayoría de empresas que vas a empezar a atender como proveedor, te lo va a solicitar. Una de ellas es, por ejemplo, que por ahí no sé si es tu cliente o posiblemente vaya a ser, para que la busques por ahí, red eléctrica, ¿no? Entonces es una empresa grande, una empresa bastante grande, que trabaja con todos estos lineamientos, ¿sí? Bien, Mariana, estabas levantando la mano, perdónenme, voy a encender, poner un poquito la iluminación. Ya estoy aquí nuevamente. Mariana, levantabas la mano. Sí, con relación a lo que decía Isabel, la empresa donde yo laboro, también es una empresa de servicio, digamos, la parte de telecomunicaciones. Y el homologarse es tan importante, porque te garantiza con ese cliente que vas a tener trabajo, por decirlo de alguna manera, seguro. ¿Por qué? Porque el cliente se va a sentir que eres una empresa responsable, que es una empresa que puede confiar en ti, que es una empresa que sabe que cuando necesita un requerimiento, la primera persona que va a buscar son a los que están homologados con ellos. Si es una inversión fuerte, porque a veces piden, no sé, hasta la parte de nacimiento del niño, del jefe. Piden muchísimas cosas. Pero de verdad, este, es muy necesario homologarse, por lo menos nosotros como proveedores de servicios, en la parte de telecomunicaciones, o a trabajar por lo menos con Telefónica, con Huawei, que son nuestros clientes principales, ellos sí o sí nos piden que estemos homologados. Y digamos, a través de esa misma homologación, es donde nos asignan servicios. Ninguna empresa que no esté homologada le asignan este trabajo. O sea, la única forma que tú puedas tener empleo, o puedas tener algún tipo de actividad con ellos, es que estés homologado. Hay momentos donde el proceso sí va a ser un poco engorroso, porque piden desde la parte financiera, la parte de seguridad, la parte contable, estructura, todo, pero sí es importante, por lo menos, este, estar homologados, si queremos abarcar empresas grandes. Exacto, sí, muy buen aporte, Mariana. Correcto, correcto, sí. Sí, y también, ¿saben qué? Que este tema de la homologación, nos ayuda a ordenarnos internamente en la empresa, nos ayuda, porque tenemos ahí, de alguna manera, la presión, por así decirla, de tengo que homologarme, me piden estos requisitos, los voy a empezar a cumplir, a trabajar en ellos, ¿no? Entonces, por un tema de, de estratégico de negocios, y también, si lo evaluamos de la parte interna de la empresa, que este puede ser un sustento que puedas usar, Isabel, de la parte interna, también de la empresa, también nos sirve el tema de homologación. Lizeth Gisela, nos levantaba la mano también. Sí, y Mari Núñez. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lizeth? ¿Cómo estás? Justo le, tomo el tema, el portal, en el que los proveedores suben los registros, y lo que nosotros le requerimos, yo trabajo en una empresa grande, ¿no? Hacemos la logística, las comunicadas peruanas, hoy oslo, Y justo ese portal, en el que tú hablas, es el portal B2B, ¿no? Para nosotros, en que nosotros pedimos los requisitos, para que los proveedores, eh, suban lo que nosotros le pedimos, ¿no? Eh, también es algo pro y contra, ¿ya? Porque, hoy nosotros trabajamos con el Lord Find, Pero, eh, a veces el proveedor no sube, o nos trae productos que son similares, ¿no? Y son homónimos, ¿no? En esa parte es bien difícil, ¿no? Y también, como dice la compañera, el tema de, de que estén, ¿cómo se llama? Eh, que tengan la, la, homólogos, homólogos, que tengan homólogos también, ¿no? Sí, Lisette, correcto, entiendo que va, va por un lado, de que tiene, tiene contra, cuando, tenemos la plantilla, y es muy, muy, de pronto, muy, muy fría, que no nos permite la comunicación directa con el proveedor, que nos puede explicar más de los productos que está, que están ofertando, ¿correcto? Claro. Sí, claro. Es que hay productos que tienen el mismo, son homónimos, o sea, que tienen el mismo código, ¿no? Y ese es el pro y el contra de lo que es el, en el tema de los proveedores, porque antes de nosotros, de poder hacerle que ellos nos brinden sus productos, nosotros le damos una capacitación, una capacitación para que ellos tengan correctamente el producto, ¿no? Para que nosotros los podamos recepcionar, ¿no? Pero es un tema bien difícil, el tema hoy se maneja, el portal B2B, pues anteriormente era un, una recepción tradicional, con el EPN ciegos y todo eso, ¿no? Pero se trabajaba con el SAC, ahora se trabaja con el Lord Five, ¿no? Todo es sistemático, pero es el tema de, o sea, es cuestión de capacitar bien al proveedor y pedirle lo que nosotros le podamos, los pedidos y ellos nos puedan brindar una mejor, una mejor al cliente, ¿no? Claro, una cotización exacta. Y también posiblemente revisar los campos que estamos solicitando si llenen y si hay codificaciones similares, crear alguna, algún diferencial en las codificaciones para que no sucedan este tipo de cosas, ¿no? Eso también es importante. Sí, sí, es como leo, es un, son productos, son más que todo la inscripción, ¿no? En que ellos tienen que, a veces, como te digo, es el mismo producto, pero viene con una oferta, ¿no? Y entonces ya ahí cambia, cambia el código de barra, ¿no? Porque ya viene un pack, ¿no? Y a veces el proveedor, y es difícil para ellos, a veces, si no hay ni una buena comunicación, una buena capacitación, ¿no? No, no, no. Y una cosa, ¿quién hace la capacitación al proveedor? ¿El área de compras? ¿O tiene una persona especializada en explicarle el sistema al proveedor? Que haya desarrollado un manual, ¿no? Porque de hecho tiene que existir un manual de ese sistema. Claro, nosotros tenemos un manual de proveedores, ¿no? Pero muy, muy cierto, los analistas, ¿no? Se contactan con el área de compra y de ahí los analistas, y muy cierto, vienen al CD a ver el proceso, de cómo, entonces, ¿por qué tanto nosotros exigimos que venga el producto así, de tal manera, ¿no? Le enseñamos el proceso para aquellos. Pero mayormente a veces estos proveedores grandes mandan personal de logística, nada más, ¿no? Viene el dueño, pero no capacita a su personal. Entonces, ahí es como cuando hay, cuando hay el problema, ¿no? Nada. La logística viene y dice, pero es que yo solamente me ha mandado, yo vengo solamente a descargar, y es el gran problema, pues, ¿no? Que no capacitan. Correcto. Ese es un punto muy, muy importante, porque muchas veces, cuando tratamos con empresas así de, de grandes como en la que pertenece Lisset, van los jefes, los, 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 los gerentes, ¿no? El dueño, como dice, lo menciona Lisset, para hacer presencia y recibir la, la información. sin embargo, esta es una muy mala decisión comercial, estratégica. Si de pronto es vista del lado de, mejor voy yo porque yo hago el contacto con el cliente, es una muy mala decisión estratégica, porque a la capacitación tiene que asistir el comprador, la persona que está comprando. Eso también para tener en cuenta, cuando nos toque en algún momento utilizar un sistema y demás, tiene que participar la persona que va a hacer uso del sistema, ¿no? Claro. Sí, es muy, muy bueno, muy buen aporte para la clase. Mari Núñez quería hacer una, quería, levantó la mano también. Sí, yo quería compartir una experiencia. Buenas tardes. Bueno, yo hace tiempo, yo tenía mi consultorio veterinario. Les comento que yo solicitaba una distribuidora de alimento para mascotas. Bueno, la empresa era Rinti, de Rico Can, y yo trabajaba, vivía en el norte, entonces ahí había un distribuidor, que llegaba y pues trabajaba con, yo trabajaba con ellos, ¿no? Ellos me dejaban alimentado, este, en bolsas de más o menos eran 15 kilos, pero luego me, este, con facilidades me dijeron de que estas bolsas, ellos me podían dar el alimento quiliado, ¿no? Ya envasado en medios kilos y en un kilo. Entonces yo les acepté porque prácticamente, era más, era trabajar con más facilidad, ¿no? Hasta que en una ocasión, me fueron a dejar el alimento, la verdad que fue un poco tarde, yo también estaba un poco apurada, recibí el alimento, firmé toda la guía, y bueno, al día siguiente, cuando iban, este, los clientes para comprar el alimento, yo no me había dado cuenta, yo les estaba vendiendo, ¿no? Hasta que llegó un cliente a devolverme el alimento, porque, tenía unos como arañitas, como que le llaman la araña del gorgojo, no era el gorgojo negro que vemos en el arroz, Pero este era un similar, ¿no? Unas cositas medias coloradas, que tienen un tipo de insecto, ¿no? Que estaban, y prácticamente, yo había pedido dos bolsas, ¿no? Dos bolsas quiliadas de 15 kilos, y este, estas dos bolsas estaban en ese estado. La verdad que yo, este, me sentí muy mal, ¿no? Con mis clientes, porque, este, fue uno que me, que me vino a regresar el alimento, pero ya me habían comprado otros, entonces, este, inmediatamente, lo que yo hice, fue llamar por teléfono primero a mis clientes, ¿no? Porque ya sabía quiénes me habían comprado, tenía un control, y les pedí que me retornaran el alimento, entonces, este, y luego ya me comuniqué con la empresa, como el, perdón, con mi distribuidor, porque era un distribuidor, entonces, este, no me creían, al comienzo no me creían, por teléfono me decían de que no, que cómo iba a ser posible eso, ¿no? Entonces, este, fue algo un poco complicado, porque, que mi distribuidor, era un amigo mío, o sea, era un colega mío, ¿no? Yo, este, entonces, eh, me dijo que iba a ir a constatar y a verificar, entonces, se tomó su tiempo, cuando llegó, las bolsas estaban ahí, todo, y, pues, estaba, yo estaba en lo correcto, ¿no? Todo el alimento estaba infectado, estaba mal horado. Entonces, primero me dijo, o sea, acortando el tema, este, yo no, no me quise quedar con el alimento, porque, no era, eh, acto para el consumo para mis mascotas, yo definitivamente dije que esto no era acto, entonces, eh, les pedí que se, que, que, que llevaran, que se llevaran el alimento y, y que por favor lo más pronto posible me trajeran alimento, porque yo necesitaba venderles alimento a mis clientes, ¿no? Eh, la verdad que fue difícil, no, no hicieron, eh, la rapidez, no actuaron con la rapidez, no se llevaron el alimento de inmediato, me tomaron unos días, y, eh, también para, darme el alimento, nuevo y un alimento que esté en buen estado, también se tomaron prácticamente como dos días, entonces, eh, este es, esta es una experiencia que yo tuve con, con, prácticamente es un proveedor, ¿no? Claro, mira, y sabes lo que acabas de, de comentarnos, nos va a servir bastante cuando veamos el tema de evaluación de proveedores, porque un punto que vamos a revisar, que ya lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, para la evaluación de proveedores, es, ¿qué tan rápido? Si hay un, si hay un problema, ¿qué tan rápido este proveedor me responde y me soluciona? ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que asumir su responsabilidad al 100% y darnos, nosotros ya habíamos comprado el alimento que en este caso menciona Mari, habíamos comprado para cierta fecha, este problema que tiene, nos está generando un retraso en nuestras ventas, posiblemente un desabastecimiento, porque ya era un producto que contábamos en nuestro inventario, en nuestro almacén, y posiblemente no lo vamos a tener, y como menciona Yanira, la pérdida de clientes, que al final esto viene a ser lo más, esto viene a ser lo más, lo más, lo más importante, lo más fuerte, ¿no? Sin embargo, hay que resaltar acá una acción que realizó Mari, muy, muy buena, cuando evidenció, este problema de, de alimento en mal estado, lo primero que hiciste fue, verificar cuál era el lote, y ver a quiénes habías distribuido este lote, comunicarte con los clientes, y solicitarle los productos para hacerles el cambio, entiendo, ¿verdad? Entonces, esa es una muy buena praxis como proveedor, para tus clientes, ¿sí? Una muy buena praxis. Perfecto. Lisette, nos levantó la mano nuevamente, Academia Cursos también. Sí, buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Soy, yo soy estudiante de administración, todavía estoy estudiando, pero me gustaría conocer un poco más sobre lo que es la homologación, ¿no? En este caso, he tratado de entenderlo, que digamos, debe haber un acuerdo con el proveedor, ¿no? Y estamos hablando de, digamos, en este caso de cliente, o algo así, lo he tratado de entender. ya, lo que quisiera saber es, ¿cómo debería ser la homologación, ¿no? Como estándar, digamos, para que se cumplan los requisitos que una empresa está pidiendo de su proveedor? En concreto, no lo he entendido muy bien y se me ha quedado como algunas dudas, ¿no? Quisiera saber en concreto qué significa, digamos, homologación. Bien, justo como mencionábamos hace un momento, muchas, ¿qué es el punto justo de este tema de homologación dentro del proveedor cliente? Muchos clientes grandes solicitan que los proveedores estén homologados para que sean considerados dentro de su lista de proveedores calificados, dentro de su catálogo de proveedores, ¿correcto? Entonces, esta homologación asegura que tengan una eficiencia en su funcionamiento, desde la parte financiera, contables, operaciones, el tema de seguridad, engloba todo, todo. Toda la gestión de la empresa es validada por empresas auditoras, pero que estén certificadas. No cualquier empresa puede ofrecerte la homologación, ¿sí? El tema de la homologación, existen especialistas preparados para trabajar una homologación. Y las empresas que te ofrecen, que te otorgan ese certificado, que te pueden homologar, son pocas en verdad. Por ejemplo, tenemos a SGS también realiza homologaciones. Buro Veritas, que es el que mencioné, le comentaba Isabel, es una empresa que realiza homologaciones, ¿no? De eso se trata. Sí. En ese sentido, tal vez se trabaja con ISO, algo así. No, las certificaciones son diferentes a las homologaciones, ¿sí? Las homologaciones, las certificaciones, certificaciones son importantes también para, y ahora que tocas el tema, muchos clientes también piden que sus proveedores tengan, por ejemplo, ISO, ¿no? Entonces, que sean homologados, que tengan ISO, cada vez el mercado exige más a los proveedores, cada vez el mercado exige más que los clientes pidan a los proveedores este tipo de, este tipo de organización eficiente. antes, el tener un ISO era, era wow, ¿no? Un ISO. En cambio, ahora es mucho más común escuchar que una empresa tiene un ISO. ¿Por qué? Porque muchas empresas ya van a la estrategia para poder trabajar con sus clientes de manera, de manera ordenada, de manera eficiente, ¿sí? Yo les voy a pasar, les voy a compartir con Lucía, voy a compartirles un poco más sobre este tema de homologación, como para que podamos revisar bibliografía, podamos revisar algo de información de este tema, y profundizar más en el tema de homologaciones. Ahora, lo que es importante recalcar es que la gestión de proveedores va hasta el punto que el cliente exige que un proveedor esté certificado, homologado, que esté trabajando de manera eficiente para que tú puedas trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque el proveedor es un socio estratégico tan importante, un socio comercial tan importante, que en cuanto, en la medida que mi proveedor esté bien y haga las cosas bien conmigo, yo voy a hacer las cosas bien para mi producto, para mi cliente final. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Muchas gracias por la información. Gracias a ti. Gracias a ti por la intervención. Perdóneme un segundo. Un segundo. Bien. Lo que pasa es que se me está, se me está apurado, porque se me está bajando la batería de la, de la computadora. Ya. Listo. Ahora, regresamos. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia con nuestros socios estratégicos, con nuestros proveedores? ¿Le gustaría compartir? Lisette, levanta la mano nuevamente. Gloria Ortiz también veo que nos levanta la mano. Sí. Sí, buenas tardes. Sí, Gloria. ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha? Sí, correcto. Ah, ok. Bueno, yo tengo, por ejemplo, unos proveedores. Yo tengo un negocio de óptica. Y también para mí es importante que me cumplan en tiempo y forma con lo de mis micas o que cuando yo mando mensaje me contesten rápido porque a veces, por ejemplo, los presupuestos y eso el cliente está esperando o también en la entrega de del suministro. Y eso es importante porque para que nosotros podamos también entregar el trabajo al siguiente final en tiempo y forma. Claro, exacto. Entonces, en la calificación de, en la evaluación de proveedores para Gloria, uno de los, de los puntos que tendrá mayor relevancia es la rapidez de respuesta. ¿Correcto? Sí, exacto. Perfecto. Sí, 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 muy buen, muy buen aporte que vamos a justo utilizarlo en las siguientes diapositivas que vamos a revisar. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. ¿Sí? Bien, nos quedamos acá en el ganar, ganar. Hemos compartido alguna, alguna de nuestras experiencias respecto a, a nuestros tratos con proveedores, con nuestros socios estratégicos, con esa parte tan importante de la cadena. ¿Sí? Entonces, la gestión de proveedores no es el simple hecho de comprar y cerrar una compra. ¿Sí? Eso tiene que quedar clarísimo después de terminar esta clase. La selección de proveedores es muy importante para, para nuestra, nuestra gestión de proveedores. Nosotros tenemos que darnos el tiempo de poder seleccionar a nuestro proveedor y que la selección de proveedores y que la selección de proveedores tome la importancia que necesitan. Es decir, como área de compras, de aprovisionamiento, nosotros tenemos que comunicar al área usuaria que tenemos algunos tiempos en los que tenemos que permitirnos seleccionar proveedores. Cuando ya tengamos nuestro catálogo de proveedores con los seleccionados totalmente aprobados, nos será mucho más fácil tomar una decisión. Sin embargo, cuando son compras nuevas, sí es importante que tengamos el tiempo, que nos detengamos un momento a seleccionar nuestros proveedores. Para ello es importante aplicar la cultura de planificación. ¿Sí? Vamos a hablar de planificación de compras en la siguiente sesión, pero es importante que también su área de producción conozca la planificación que ustedes, que parte del área de compras o aprovisionamiento, maneja. Porque la selección de proveedores es el principal eslabón para toda nuestra cadena, desde que hacemos el pedido, hasta que entregamos el pedido en materia prima, hasta que entregamos el producto terminado. ¿Correcto? Bien, entonces, la selección de proveedores consiste en encontrar aquella empresa que ofrece el producto o el servicio que necesita otra compañía para producir su producto o realizar un servicio, según los criterios marcados por la dirección. Según lo que nosotros estamos dictando, que viene a ser la característica principal. Por ejemplo, en el caso de Gloria, que nos mencionaba sobre la óptica que ella trabaja, le es importante tener prontitud de respuesta, prontitud de entrega. Entonces, cuando seleccione sus proveedores, ella colocará un puntaje importante sobre los proveedores que tengan una, una respuesta rápida, una atención veloz, ¿no? Que le sea eficiente. Bien, entonces, vamos a revisar algunos, algunos puntos importantes, algunos pasos respecto a la selección de proveedores, algunos puntos en los que tenemos que tener en cuenta cuando realicemos nuestra selección de proveedores, ¿sí? Tenemos que buscar opciones y no buscar una sola opción. Nosotros tenemos que aplicar nuestra gestión de proveedores, selección de proveedores y buscar una lista de opciones. Mientras más opciones tengamos en el tablero puestos nosotros, nuestra decisión va a ser mucho mejor. Vamos a tomar una decisión correcta, ¿sí? Porque mientras más ofertas tienes, te permite tener una evaluación mayor. Entonces, básico para la selección de proveedores, conocer cuántos proveedores, conocer varias opciones de proveedores. Después de tener nuestras opciones, cotizar y colocar la orden, ahí no estoy haciendo selección de proveedores. Podría entenderse que selección de proveedores es que yo lanzo, lanzo mi requerimiento al mercado, me respondo una lista de proveedores y decido, de estos 10 voy a trabajar contigo, listo, genial. Ya está seleccionado, estoy aplicando selección de proveedores. No, señores, no es así. La selección de proveedores va mucho más allá de solamente elegir el proveedor y colocarle un orden de compra, ¿sí? Entonces, tengo que tener varias opciones que me permitan realizar, tener una decisión correcta, tomar una decisión efectiva, ¿sí? Es importante informarnos de manera oportuna de toda la vida, la historia de nuestros proveedores. Solicitar histórico de clientes. Muchas veces no podemos, no hay la posibilidad de poder llamar al cliente, a los clientes a los que vendió este proveedor. ¿Por qué? Porque posiblemente son la competencia, ¿no? Entonces, me voy a estar comunicando con la competencia y que sepan que también me va a vender y al final revelar nuestros secretos productivos, ¿no? O como ya le estoy comprando a ellos, van a cambiar su estrategia y demás. Nos trae muchos, muchos temas que implican, en verdad, no llegan a la solución para nosotros como la evaluación del proveedor con referencia de los clientes, ¿sí? Entonces, ¿qué se estila bastante? Se estila las cartas, las cartas de satisfacción que los clientes puedan entregar a los proveedores. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando seleccionamos un proveedor, nosotros podemos pedirles, ok, atendiste 10 empresas, perfecto, me gustaría que me puedas enviar 3 cartas de satisfacción de tus clientes, a mí como nuevo cliente, ¿no? Entonces, los proveedores pueden pedir a sus clientes, envítenme una carta de satisfacción, qué tan buen servicio estoy haciendo, qué tan bien te vas trabajando conmigo. Y ahí el cliente podrá colocar en un documento formal, sí, tal persona que me vende material de empaque, trabaja de manera eficiente en términos de tiempo, en términos de calidad, no he tenido ningún inconveniente, este documento sírvase para los fines que estime convenientes. Fin. ¿Correcto? Y esa carta al proveedor le vale muchísimo. ¿Por qué? Porque es como nosotros cuando preparamos nuestros currículums, ¿no es cierto? Hay unos puntos en los que colocamos, un apartado en el que colocamos referencias personales. Y colocamos incluso el número de teléfono. Entonces, ¿por qué lo colocamos? ¿Por qué? Porque de esta manera las personas que quieran requerir de nuestros servicios, que nos estamos comportando en ese momento como un proveedor de servicios, te ofrezco mi trabajo, por así decirlo, pueden comunicarse con las personas que se encuentran registradas como referentes nuestros. Es el CINI lo que les explico. Es decir, los clientes del proveedor con el que yo estoy trabajando, pueden enviarles una carta de satisfacción a los proveedores y yo mismo solicitarle cartas de satisfacción, referencias de otros clientes. No sé si sus empresas actualmente manejan este tema de cartas de satisfacción o si ustedes han solicitado a sus proveedores. Si no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan, les recomiendo que lo traten, porque eso nos da una buena referencia cuando nosotros seleccionamos a nuestro proveedor. Definitivamente leer un documento que otra empresa le va bien trabajando con este proveedor, a nosotros nos va a dar la tranquilidad de poder trabajar con él. Existen varias características a evaluar. Acá viene un tema importante y hago la mención de no solo el precio, porque muchas veces seleccionamos a nuestros proveedores por el precio, pero tenemos puntos que debemos considerar bastante. Por ejemplo, tenemos el tema que mencionó Gloria, el tema de prontitud en respuestas, de entregas oportunas, y ahí lo ligamos con las entregas en el tiempo que, entregas oportunas y el cumplimiento de los compromisos de entrega. ¿Por qué? Porque si yo selecciono un proveedor que no me envió la cotización, a tiempo, que le pedí un ajuste en el precio, digamos, y se demoró dos semanas en dármelo. Sabemos que este no va a ser un proveedor que de alguna manera pueda cumplir de manera eficiente cuando ya generemos una orden de compra. Bueno, nos da una mala referencia, ¿correcto? Bien, entonces, tenemos el caso que, y esto lo vamos a tocar en la siguiente presentación, en el tema de calificación de proveedores. Tenemos el caso que nos menciona Mari también. La prontitud de respuesta, ¿sí? Entonces, cuando selecciono mi proveedor, no solo es importante que considere el precio, ¿sí? Analizar el tamaño del proveedor también nos es importante. Depende de los productos que vayamos a comprar. Si es un proveedor que acaba de empezar operaciones, es un proveedor que ya tiene años en el mercado, por ende experiencia, por ende nos da de alguna manera cierta seguridad, ¿no? Incluso existen algunos clientes que solicitan a sus proveedores órdenes de compra puestas de otros clientes. ¿Sí? No sé si, eso me gustaría, me gustaría escucharlo, no sé si a alguien le ha sucedido, si han trabajado, esto sería el enfoque de nosotros como proveedores, si alguien ha trabajado con alguna empresa que solicite facturas, documentos de los colocados a otros clientes. ¿Les ha tocado ver algún caso de estos? Me parece que no. Listo. A ver, regresamos entonces a nuestra presentación. Bien, otro punto importante que nosotros debemos considerar en la selección de nuestros proveedores, es valorar si poseen un código de ética. El código de ética es bastante importante que lo manejen los proveedores y que nosotros como parte del área de compras y abastecimiento, también manejemos un código de ética. El código de ética nos permite tener esa separación, no separación, esa línea clara entre proveedor, compras que tiene que haber un manejo ético, un manejo correcto, ¿sí? Por ejemplo, el proveedor viene a ofrecernos un regalo, ¿sí? Si en mi código de ética indica que puedo aceptar como regalo por fiestas de Navidad, merch que venga grabado con el nombre del proveedor y que este cuantificado no supere los 20 soles, tengo que tener claro que como área de compras le puedo aceptar un tomató, un lapicero, etc. Si mi código de ética indica que yo no puedo aceptar ningún regalo, yo tengo que comunicar al proveedor cuando me haga llegar un presente que no lo puedo aceptar porque eso indica mi código de ética, ¿sí? Usualmente, ¿qué no debe aceptarse? Existe o existiera o no un código de ética. Regalos personales, ¿sí? Como área de compras somos un área muy sensible y nosotros tenemos que trabajar con responsabilidad, con respeto a nuestra profesión, a nuestro trabajo. Y como suelo mencionar, es importante que cuando salimos de algún lugar salgamos por la puerta grande, ¿no? Entonces, como área de compras y es importante mencionarlo, somos un área expuesta, expuesta a malos proveedores que quieren a veces, ¿no? Llego ingreso y ¿cómo puedo manejarlo? ¿Cómo lo puedo hacer? Hay ese tipo de casos. No sé si les habrá tocado oír en algún momento ese tipo de cosas. Sin embargo, como área de compras nosotros tenemos que ser muy estrictos con ellos, ¿sí? Y les sugiero que si no tenemos un código de ética desarrollado dentro de nuestras empresas, seamos generadores de esta iniciativa en que se desarrolle, que se genere un código de ética. Eso les va a ayudar a dar respuesta. Es más, el código de ética se le comparte al proveedor. Y el proveedor ya tiene una línea bien marcada de qué debe hacer y qué no debe hacer. Entonces, como área de compras es muy importante ello, como persona que realice una adquisición o un proveedor. Ahora, valorar si tiene un código de ética, el proveedor también es importante porque te da un amplio conocimiento de con quién estamos tratando. ¿Correcto? ¿Solicitar pruebas nos permite hacer la selección de proveedores? Sí. Nos permite hacer una buena selección de proveedores. Recordemos el caso que nos mencionó. Espero no estar equivocada, Mónica, que compró los pigmentos, ¿no? De Israel. Claro que que el envío de pruebas a veces es todo un tema un poco largo. Pero vale la pena hacerlo. Cuando nosotros seleccionemos un proveedor, si no es que nos envían una prueba, que nosotros podemos correrla en producción, porque nos puede parecer un buen proveedor respecto al precio. Sin embargo, cuando hacemos la adquisición, llega la producción, llega el área usuaria, y tienen demoras, tienen tiempos más largos, tienen reprocesos, tienen que parar máquinas, volverlas a calibrar, porque este producto no funcionó bien, esa materia prima, porque me traen esto, etcétera, etcétera. Se generan problemas. Entonces, ¿qué es lo que sugiero que hagamos? ¿Qué es lo que debemos hacer en verdad? Debemos solicitar a nuestro proveedor una prueba, una muestra de lo que nos está vendiendo y lo debemos pasar en toda la línea productiva. Es más, como producción, generan un pequeño formato de evaluación. Y ahí, esto, aprobado, la implanta, regresa al área de compras y el área de compras solo debe comprar a los proveedores aprobados por el área de producción. Puede tener 10 proveedores de lo mismo que el área de producción apruebe. Y el área de compras toma la decisión de compras respecto a otras características. ¿Sí? El área de producción, el área de usuaria no toma la decisión de compra. Por ello, está el área de compras, el área de aprovisionamiento. Entonces, es importante la solicitud de pruebas cuando vamos a seleccionar un proveedor. Pero, sin embargo, si nosotros no tenemos la posibilidad que nos entreguen una muestra, una prueba de lo que estamos solicitando, ¿qué podemos hacer? También podemos solicitar que el proveedor nos envíe muestras o pruebas de algunos trabajos similares desarrollados anteriormente con otros clientes. Esto nos va a permitir tener cierta referencia. Y nos va a permitir tomar una mejor... ¿Sí? Entonces, cuando yo ya tengo estos datos de alguna manera cubiertos, cuando tengo estos datos de alguna manera cubiertos, nos permite a nosotros decidir qué proveedor estamos seleccionando para realizar este trabajo. Si nosotros tomamos la decisión de seleccionar un proveedor por el simple hecho de que tiene un buen precio y voy a dos opciones, no estoy aplicando la selección de proveedores. Lo que estoy haciendo es una compra sin más ni fundamentos y me olvidé de la gestión de proveedores porque tengo que tener todas estas características cubiertas. ¿Sí? Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes estén dentro de sus compañías, lo que tenemos que hacer es considerar cada uno que seleccionemos un proveedor. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos a la evaluación de proveedores. En la evaluación de proveedores, nosotros ya tenemos nuestro proveedor seleccionado, ya está con una orden de compra, se generó la oportunidad de compra, de oportunidad de generar una relación ahí con el cliente, con el proveedor, entre cliente y proveedor. Sin embargo, tenemos que evaluar a nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque no el hecho de seleccionarlo significa que ya con ese trabajo se creó mi catálogo y ya con ellos es uno de los proveedores con los que voy a trabajar. Podemos desarrollar una buena selección de proveedores, pero podemos desarrollar una buena selección de proveedores. Sin embargo, en el camino, en nuestra evaluación de proveedores, podemos ver que este proveedor no está trabajando como nosotros esperamos que trabaje, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos realizar evaluaciones de proveedores. Las evaluaciones de proveedores tienen que tener una periodicidad y eso lo fija cada vez. Evaluar si los proveedores van a, perdón, fijar si vamos a evaluar a los proveedores de manera anual o dos veces por año, ¿sí? Tenemos que fijar como política de nuestro proceso de evaluación de proveedores. Ahora, esta evaluación de proveedores es importante que no solo la realice el área de compras, que también involucre al área de control de calidad, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el área de control de calidad ha evidenciado cómo son los productos, el área de producción reportó si hubo algún incidente y demás, ¿no? Es importante. Sin embargo, esto depende del modelo de negocio, porque pueden haber negocios que no tienen el área de control de calidad, pero tiene, no tiene el área de control de calidad, pero tiene otras áreas involucradas para la evaluación de proveedores. Y el área usuaria, por ejemplo, podemos involucrarlo como dato importante para nuestra evaluación de proveedores, como dato importante, sin embargo, no llevarlo a nuestra evaluación de proveedores porque el área de usuaria no es bueno también que tenga un contacto directo con el proveedor. A veces el área de usuaria, es un caso bien común que no sé si les habrá pasado, pero muchas veces el área de usuaria ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el área de usuaria? El área de usuaria nos solicita, hace la solicitud directa al proveedor. Como ya le compramos la última vez, te hago la solicitud directa y le pido, ¿no? Desde ahora me atiendes este producto, lo necesito urgente, empiezo a coordinar yo, área usuaria con el proveedor y el área de compras ¿qué pasa? Tiene pues una gran incomodidad. Una gran incomodidad porque no puede, no puede cumplir su función normativa de poder manejar un área de compras de manera adecuada porque ahí existió una pérdida de todos los procesos, los procedimientos adecuados. Entonces, se tiene que tener claro que existe un área de compras y aprovisionamiento que tiene que llevar esta gestión de proveedores. No puede el área usuaria pasar esa línea salvo el modelo de negocio lo permita, alguna empresa lo permita, ¿no? Sin embargo, no es lo ideal. Como experiencia me gustaría comentarles que cuando cuando existe una, cuando existe una, que se rompe este proceso de trabajar con el área de compras, quién es el que tiene que generar el orden de compra y el proveedor atiende directo al área usuaria, una empresa con la que he tenido relación, tenía como política que si un proveedor atiende un requerimiento del área usuaria sin una orden de compra, esta atención será considerada como un obsequio a la empresa. Y me parece una muy buena política porque así el proveedor también se ordena y cumple los pasos, ¿no? Que tiene que cumplirse. ¿Les ha pasado a ustedes que a veces el área usuaria tuvo una comunicación directa? Una consulta. Si hay un área, digamos en este caso que haya un área de compra en la empresa y digamos que tal vez los jefes que están sobre el área de compras o cualquier otra área deciden delegar por la prontitud la compra de algún bien, igual deberíamos remitirlo al área de compra o ejecutar la orden. Perdóname, Mariana, no me quedó clara la consulta. ¿Podrías repetirme, por favor? Digamos que el jefe de todas las áreas quiere adquirir un bien para la empresa para luego hacérselo llegar a un cliente final y digamos que le asigne esta tarea a una persona que no es el área de compra. Esa persona debería dirigirlo al área de compra para que esa persona lo ejecute, la persona es encargada o digamos en este caso ella como parte también de la empresa podría hacer esa compra. Lo primero es hacer la consulta ¿por qué no lo vemos con el área de compras? Es importante que el área de compras participe en esta operación que vamos a realizar y ahí debe haber un por qué no lo hacemos con el área de compras y dependiendo del por qué tendríamos que ver cómo lo manejamos. lo que pasa es que la definición del negocio de repente lo permite ¿sí? Digamos es que el área de marketing está haciendo la compra directa de unos volantes digamos ¿no? y el área de compras no tiene asignada esa función entonces podría hacerla pero en lo general es importante que el área de compras realice las compras de la empresa porque eso le da un sentido de orden también y suele pasar mucho que a veces los jefes se desordenan un poco entonces dice como el área de marketing necesita es un ejemplo necesita volantes le diré al área de marketing que compre sus volantes y ahí el área de compras oye ¿qué pasó área de marketing? ¿por qué compras tus volantes? no pasaste por acá no tengo cotizaciones no tengo la selección de proveedor no he tomado la decisión etcétera etcétera y generamos desorden entonces tratemos siempre salvo el modelo de negocio así lo lo permita lo requiere sus normas así lo así lo lo dicten nosotros tratemos siempre que se respete el procedimiento regular área de compras se encarga de realizar las compras área usuaria hace el requerimiento ¿sí? jerarquías ¿correcto? más que jerarquías responsabilidades es responsabilidad del área de compras porque el área de compras maneja un presupuesto también entonces si el área de marketing hizo una compra fuera del del área de compras es muy probable que el área de compras no haya registrado ese gasto ¿no? entonces es mejor hacerlo de la manera de la manera correcta de la manera ordenada si actualmente en sus compañías de sus empresas tienen este tipo de casos que el área de usuaria que el área de compras llaman una reunión y definan bien cómo va a ser el manejo cómo se maneja porque también el área de compras a veces se incomoda con estas con estas decisiones directas y solicitudes directas del área de usuaria ¿sí? bien volvemos entonces a nuestras diapositivas bien entonces en la evaluación de proveedores tenemos que evaluar la calidad del producto cómo nos funcionó el producto nuestra producción con nuestro cliente cliente final si hacemos compra y venta pasarle a nuestro cliente final una pequeña encuesta de pronto de satisfacción pero es importante evaluar la calidad del producto ¿sí? el respeto a las cantidades nosotros pagamos por cada unidad comprada si nosotros compramos mil estamos pagando por cada unidad de las mil si el proveedor nos entrega 998 son dos unidades que hemos pagado y que no nos está entregando entonces no es una buena no es un buen referente para este proveedor si nosotros tenemos incidencia en que no cumple con las cantidades de entrega no cumple con las cantidades de entrega muy probablemente sea un proveedor al que vamos a evaluar de manera negativa y no vamos a comprarle tengamos ello bastante en cuenta la puntualidad de las entregas es muy importante si nosotros no trabajamos con proveedores que cumplen que cumplen con las entregas y no trabajamos con proveedores que cumplen con las entregas nuestra planificación de compras no va a servir ¿por qué? porque cuando planificamos nuestra compra y dentro de ello consideramos los tiempos del proveedor los tiempos acordados y demás de acuerdo a nuestro plan ¿sí? estamos trabajando de una manera que va a funcionar todo esto eficiente si nosotros si el proveedor no cumple vamos a caer ¿en qué? en urgencias posiblemente debíamos atender al área de producción el día lunes nosotros solicitamos el producto para el día viernes entonces estamos tranquilos porque el proveedor va a cumplir la entrega el día viernes ingresa almacén el día viernes con tranquilidad y el día lunes es dispensado al área de producción trabajamos de una manera eficiente sin embargo si este proveedor nos falla y no nos entrega el día viernes el día lunes vamos a estar en correteos ingresa lo rápido tengo que dispensarlo etcétera etcétera entonces evaluar la puntualidad de entregas es muy importante ahora debemos manejar una planificación de compras y debemos manejar una planificación de producción también para que no estemos cayendo en paradas de producción por tema de incumplimiento de entregas de proveedores porque si nosotros manejamos una planificación tanto de compras como de producción y manejamos por ahí un tema de holguras no vamos a esperar que una falla del proveedor de un día de dos días de pronto este es por el tema de planificación genere que se quede parada toda una producción ¿sí? entonces la siguiente clase vamos a tener en cuenta ese tema de las entregas y del time del tiempo en nuestra planificación de compras entonces evaluar al proveedor por la puntualidad de las entregas clave ¿sí? la velocidad de respuesta en casos de modificación y en casos de no conformidad de pedido justo lo que conversamos con con Mari ¿correcto? Mari tuvo el rechazo tenía una buena relación con el proveedor llamó e indicó mira tengo ese rechazo si el proveedor de pronto hubiera agarrado dicho no te preocupes Mari estoy allá en una hora reviso el producto y le veo la solución iba a revisar el producto tienes toda la razón cuántas bolsas son son 10 te las cambio mañana temprano tienes tus 10 bolsas es más te voy a ofrecer un 5% de descuento mil disculpas no volverá a pasar es muy probable que a pesar de esa mala experiencia Mari hubiera seguido trabajando con este proveedor ¿por qué? porque en su evaluación respecto a esta mala tensión tuvo tuvo una gestión veloz rápida sin embargo si es un proveedor que ella le evidencia que le indica que hay un que hay un inconveniente y llega el proveedor hace la revisión lo voy a revisar con control de calidad y te llamo y lo llamo en dos días y luego le dice sí hemos visto que te vamos a devolver el producto y demás ya en su evaluación de proveedores no va a salir con una buena calificación porque no le ofreció una una respuesta inmediata la evaluación de proveedores tiene que ser normada respecto a los puntos que estamos tratando y otros puntos que podrían resultar de manera específica de acuerdo al negocio por ejemplo lo que mencionábamos al inicio de la clase el tema de embalaje el tema de preparación de los productos cuando entregamos al cliente ese puede ser un punto de evaluación de proveedores que no se encuentra acá sin embargo para el modelo de nuestro negocio lo podríamos colocar así tiene que llevarse la evaluación de proveedores la evaluación de proveedores no puede llevarse en qué tan bien o mal me cae este proveedor eso es muy importante ¿sí? recordemos que nosotros tenemos que desarrollar una relación con el proveedor pero tenemos que desarrollar una relación basada en trabajo y de manera estratégica ¿sí? bien la gestión de evoluciones que es lo que conversamos y se evidencia claramente en el ejemplo que mencionó Mari la capacidad de innovación de los proveedores este es un punto bien importante porque hay proveedores a los que tú les pides A y te venden A tal cual les pides B te venden B tal cual sin embargo hay proveedores a los que tú les pides A y te preguntan ¿y para qué lo necesitas? para tal cosa oye ¿te puede servir C? mira te mando una muestra ¿qué dices? sí me gusta ya entonces te compro C ya y es más es más barato posiblemente para ellos más rentable ¿no? y para nosotros más económico ese proveedor en tu evaluación tienes que subirle un punto tienes que tener un plus ¿por qué? porque ese proveedor te ayuda a ti a tomar buenas decisiones decisiones estratégicas y ayuda a mejorar tu negocio ¿sí? ahora en la gestión de proveedores que es tratada por el área de compras de aprovisionamiento también también la gestión de proveedores es tratada por el lado del proveedor ¿por qué? porque es importante conocer así como mencionábamos que es importante conocer nosotros como compras conocer la operación de la empresa para tomar una buena decisión es importante para el proveedor conocer cómo me evalúan cómo puedo ser un mejor proveedor y recordemos también que nosotros somos proveedores del cliente interno del área usuaria que la primera clase mencionamos y recuerdo que que absolvimos algunas dudas ¿verdad? ¿qué diferencia y qué qué es el área usuaria necesita una explicación respecto a ello? entonces nosotros como 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 proveedores internos también tenemos que tener en cuenta estos puntos de evaluación ¿sí? y este este punto de la capacidad de innovación es muy importante les sugiero que siempre busquemos trabajar con socios estratégicos no simplemente personas o empresas que quieren cerrar una venta ¿correcto? bien su posición la posición respecto a la estrategia comercial nosotros tenemos una estrategia comercial que esa tiene que ser compartida con nosotros que somos del área de logística y nuestro proveedor tiene que estar alineado a nuestra estrategia comercial una estrategia comercial no exactamente estrategia pero un tema que está ligado con el tema de ventas que también lo mencionamos en la clase anterior es el tema de a cuánto de plazo de línea de crediticia vendo ese mismo plazo debo manejar con mi proveedor por un tema de liquidez y flujo de caja ¿no es cierto? entonces ese tipo de estrategias que yo maneje dentro de mi empresa como parte comercial tengo que manejarlas con mi proveedor para generar una alineación a medida que yo trabaje con un proveedor que cumpla estos parámetros estos puntos vamos a estar tranquilos no va no va a haber no va a haber inconvenientes ¿sí? bien selección de proveedores perdónenme ahora tocamos el tema de catálogo de proveedores después que nosotros hemos seleccionado nuestros proveedores nosotros debemos crear un catálogo de proveedores el catálogo de proveedores nos permite a nosotros manejar la información de manera ordenada y tomar mejores decisiones cuando vayamos a realizar una compra aparte que lo hace más rápido porque si ya tengo el catálogo de proveedores ya sé a dónde ir y qué sacar cómo hacerlo ¿verdad? y nos permite en momentos en los que no estamos en la operación en la empresa poder dejar información ordenada a quien nos vaya a cubrir me voy de vacaciones y tengo no tengo ningún registro del proveedor la persona que me va a cubrir ¿qué va a hacer? buscar correos y correos y dónde y qué va a pasar nos van a llamar nos van a preguntar y al final las vacaciones no van a ser vacaciones ¿no? o cuando me voy de la empresa dejar un catálogo de proveedores aprobados seleccionados etcétera bien entregado cuando tocamos este tema de homologación ese tema de ISO nos piden también cómo van tus proveedores cómo están aprobados evaluados también tocan el tema de proveedores ¿sí? un catálogo de proveedores es una base de datos en la que se guarda la información de contacto de los proveedores con los que colabora la empresa o una marca ¿sí? bien acá ¿qué nosotros pensamos que debería tener un catálogo de proveedores? y acá me gustaría de pronto que podamos conversar un poco de pronto no vamos a tomar nota pero sí me gustaría conversar ¿qué es lo que ustedes consideran importante debemos tener en un catálogo de proveedores? los escucho la calidad sí podemos considerarlo para catalogarlos como proveedores con una una puntuación ¿verdad? nosotros tenemos por ejemplo proveedores que proveedores que los calificamos de 100 puntos los los calificamos con 100 de 100 puntos tienen 80 80 de este 60 40 ¿no? en mi catálogo podría ser la experiencia en el mercado los productos de calidad en un catálogo de proveedores tenemos que tener el directorio de los proveedores teléfonos teléfono correo razón social tenemos que tener plazos de entrega cuánto tiempo se demora su lead time tenemos que tener registrado tenemos que tener registrado también cuál es la línea de crédito que manejamos es como que la hoja de vida del proveedor podemos considerar un campo para manejar su atención para manejar sus referencias respecto a otras atenciones que nos han dado si podemos manejarlo sin embargo el objetivo del catálogo de proveedores es tener sus datos de contacto y sus datos de negociación con este proveedor trabajan trabajan con 50% de adelanto y 50% contra entrega trabajan con 20% de adelanto y el 80% crédito 15 días esta información crediticia es muy importante tenerla dentro del catálogo de proveedores ¿sí? bien regresamos a nuestras nuestras diapositivas ahora existen 5 pilares de la gestión de proveedores que nosotros tenemos que tenerlos muy claros estos pilares ¿sí? hemos hemos conversado de algunos de ellos hemos conversado de algunos de ellos hemos conversado respecto a qué datos importantes tenemos que manejar en la gestión de nuestros proveedores por ejemplo la administración de relación con nuestros proveedores clarísimo ya vimos que uno de los datos importantes en la gestión de proveedores es la relación con el proveedor ¿sí? es la relación con el proveedor y tiene que ser una relación estratégica tenía muchas dudas si colocar esa diapositiva al final si colocarla al principio sin embargo es importante que esté al final ¿por qué? porque ya venimos con toda la información en mente entonces entendemos estos conceptos de manera mucho más clara ¿sí? relación con los proveedores otro pilar importante la gestión de información de los proveedores ¿a qué nos referimos? el tema por ejemplo del catálogo de los proveedores de las referencias que pedimos las cartas de recomendación referencias de otros clientes la evaluación que nosotros hemos hecho respecto al tamaño del cliente toda la información perdón al tamaño del proveedor toda la información que engloba el proveedor la gestión del desempeño del proveedor ¿a qué nos referimos con ello? las evaluaciones que le hacemos qué tan oportunos son la cantidad la calidad de entrega el precio también es importante conocer su capacidad de respuesta entre eventualidades su capacidad de respuesta ante urgencias que el proveedor sea parte de nuestra de nuestra operación que se comprometa con nosotros a ese nivel que si nosotros vamos a quedarnos desabastecidos de un producto y va a parar nuestra producción el proveedor lo viva lo sienta ¿no? y diga ¿cómo se pueden quedar parados? como si fueran parte de la organización y busquen una solución dentro de su empresa que pida ayuda a las demás áreas para agilizar una entrega ¿sí? eso es muy importante con el proveedor gestión de riesgo diversidad y cumplimiento de proveedores también relacionado a la evaluación de proveedores gestión del ciclo de vida del proveedor esto está desarrollado esto está bastante ligado al tema de gestión de información del proveedor ¿sí? entonces estos cinco pilares que estamos que estamos de alguna manera tratándolos ahora casi al final de la presentación los hemos desarrollado punto a punto en clase entonces nosotros tenemos toda la base para tener una eficiente gestión de proveedores ¿sí? acá se los he detallado y acá hay algo bien importante con nuestros proveedores nosotros tenemos que realizar negociaciones cuando realizo la negociación con el proveedor tengo que tener los términos los puntos que voy a negociar totalmente claros no me puedo sentar a negociar si no tengo una estrategia antes elaborada ¿sí? como área de compras cuando empecemos la llamada con el proveedor tomémonos dos minutos en pensar ¿qué quiero negociar con este proveedor? quiero negociar términos de tiempo quiero negociar términos de precio etcétera etcétera cada negocio tiene los puntos exactos con los que quiere negociar ¿qué es lo que quiere negociar? o posiblemente ya tomé la decisión con este proveedor pero me falta simplemente tocar el tema tocar un punto un punto para que cerremos la orden de compra ¿no? tomémonos ese tiempo para poder nosotros tener una negociación con toda la información pensemos en las posibles respuestas del proveedor pensemos en sus posibles preguntas y qué vamos a posiblemente responder ¿sí? muy importante ello entonces el concepto de negociación tiene que estar en una presentación de gestión de proveedores porque la vamos a realizar bastante la orden de compra la orden de compra es el ansiado documento el esperado documento con el que cerramos con el que cerramos una compra ¿sí? este viene después de las cotizaciones en la clase siguiente vamos a tocar el tema de planificación el tema de cotización ¿sí? y ahí la cotización ¿qué es? es la oportunidad de compra que tiene el proveedor y el proveedor tiene que aprovechar esa oportunidad de compra y el documento con el que se cierra es la ansiada la esperada orden de compra para un proveedor y acá veo que hay algunos que pueden ser proveedores ¿verdad? como en el caso de Isabel cuando reciben la orden de compra es pues ¡uh! ya está tenemos la orden de compra porque ese es el poner en firme todo el trabajo realizado con el cliente ¿sí? esa es la orden de compra y deja constancia del compromiso que se asume entre ambas partes porque la orden de compra tiene que tener algunos datos específicos acá les dejo algunos datos que debemos tener en la orden de compra cantidad de compra el producto el producto servicio comprado podemos podemos colocar fotos también imágenes el nombre específico del producto la marca el modelo el tamaño etcétera etcétera todos los datos del producto ¿sí? el precio por unidad del producto que vamos a comprar la fecha en la que están pactando el envío es importante que se coloque en la orden de compra ¿dónde lo van a entregar? porque muchas veces decimos ya está la orden de compra perfecto me entregas el 10 listo el 10 el proveedor espera en sus instalaciones a que lo pasemos a recoger y nosotros esperamos el 10 que llegue a nuestras instalaciones y al final llega el 11 y el producto sigue en su empresa y no está en la nuestra ¿por qué? porque no hubo una especificación clara de dónde se entregaba entonces este tema de lugar de entrega tengámoslo muy en cuenta también la locación del envío de que es lo que vamos de decir la dirección de cobro porque nosotros giramos la orden de compra y pedimos que cuando se entregue se entregue con la orden de compra la guía y la factura ¿no? sin embargo la factura tiene que llegar ahora por normas de nuestro país tiene que llegar en formato PDF y XML y el proveedor tiene que enviar esta documentación muchas empresas colocan en la orden de compra dirigirla al correo tesorería contabilidad finanzas arroba tan 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 ¿no? entonces esos datos es importante vayan también en la orden de compra el acuerdo de pago ¿cuánto hemos acordado? ¿cuánto tiempo? el plazo de entrega el plazo perdón el plazo de pago la línea de crédito la forma de pago tiene que estar en la orden de compra ¿por qué? si no mañana nos olvidamos me dijiste 60 días no dice en la orden de compra ¿no? yo te dije a 30 ¿no? entonces todo tiene que quedar por escrito y de manera muy muy formal muy correcta bien ahora vamos a hacer un cuadro comparativo de de proveedores no vamos a a ingresar a cotizar porque tendríamos que buscar proveedores llamarlos etcétera ¿no? pero vamos a elaborar el cuadro ¿sí? entonces para ello les pido por favor voy a abrir una tabla de Excel y les pido por favor que seamos muy participativos muy muy dinámicos tenemos tiempo para hacer el taller quería hacer una consulta antes de que vaya a hacer este cuadrito Mariana me parece eres tú sí tengo una tengo una duda con relación a lo que es la orden de compra y la cotización correcto con relación a la información que debería tener la orden de compra por lo que puedo entender la cotización va muy ligado también a la orden de compra o sea hago mi cotización la envío cuando llame la secta es donde se emite la orden de compra por allí la primera pregunta cuando realiza una cotización perdóname sí porque digamos que cuando comentaba acerca de la orden de compra hablabas sobre el tipo de producto tiempo estimado de entrega tipo de o forma de pago cómo se iba a entregar sitio todo eso digamos que hay momentos donde también esa misma información va en la cotización correcto sí entonces la consulta es el orden sería primero cotización y luego de eso se generaría la orden de compra correcto así es ok ahora otra consulta con relación a la orden de compra mi empresa como generado desde una empresa de servicio este la orden de compra sería después que hacemos el servicio el cliente se generaría nuestra orden de compra o tendría que ser antes de hacer el servicio antes de hacer el servicio antes de hacer el servicio definitivamente el cliente tiene que hacerte el pedido con un documento que es la orden orden de compra o orden de servicio ok es eh 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 que se va a realizar eh que se va a realizar la orden eh que se va a realizar el trabajo ¿sí? si es yo puedo hacer una pregunta por favor claro que sí claro que sí sí mira con relación a lo que dijiste es de que la orden de compra es un documento verídico que efectivamente se va a realizar la compra ya sea del equipo o sea de un suministro de un servicio pero les cuento un caso ¿no? que eh existe la posibilidad de que se retracten ¿por qué? porque se aligeraron de repente en decir o buscaron de repente otro proveedor que le venda más barato el producto no disculpa ya no te voy a llevar entonces ¿qué pasa si en este caso que me ha pasado eh es para un tercer cliente o sea yo soy el segundo yo le compro el suministro supongamos a ir a OCA ¿no? y yo vendo esa máquina y le vendo a un tercer cliente o sea pasa por tres tres proveedores se podría decir ¿no? tres tres fases entonces justo y ese cliente me dice no discúlpame te voy a anular la orden de compra pero ¿qué hago yo? si yo ya le compré a mi al al otro proveedor y me dice ya no entonces eh a lo que voy la orden de compra a no ser de que tú estipules en tu cotización que hay una penalidad si en caso eh no sé si en caso se anula o por algo de motivo pero también ¿cómo hago yo? porque eso puede espantar a mi cliente exacto ¿no? o sea quiero que no sé cómo enfocar bien la pregunta y en el caso en el caso mío no sé cómo puedo este puedo hacer de que esa orden de compra por ejemplo yo tengo un cliente ahora último que está en duda si me va a llevar el equipo o no pero yo le digo sepárame por favor con tu orden de compra y no te preocupes yo el siguiente año o sea como como sea quiero engancharlo ¿no? por decirlo así pero ¿qué pasa si en caso me anula la orden de compra? pídele un adelanto lo que puedes hacer en este momento como tú como proveedor al cliente puedes fijar un adelanto un 10 15 20% por el equipo al final ese equipo si él no te lo compra tú tienes oportunidad de poder venderlo ¿verdad? o es algo muy especializado no sí sí si hay otra soy otra manera de poner venderlo algún producto en el stock que yo tengo ¿no? sí pero si en caso pasa como el caso que les he mencionado y me imagino que de repente a algunos compañeros míos les va a pasar que les vaya la orden de compra se aligeraron mucho vieron otro que fue más barato y te dicen no te anulo la orden de compra ¿qué hago en ese momento? ¿cómo yo puedo recuperar? ¿no? claro mira en verdad esto es algo que no debería suceder porque esto visto en la parte del área de compras ¿no? como compras hemos hecho toda nuestra evaluación etcétera nuestra gestión de proveedores tomamos la decisión y generamos la orden de compra tenemos que tener la seriedad de trabajar que si generamos la orden de compra es la orden de compra ¿no? porque por eso hemos hecho todo ese trabajo no debería pasar sin embargo cuando no existe esta gestión este orden puede ser que cotiza esto ya listo acá está la orden ay no me arrepentí es porque en esa empresa no se está trabajando de la manera correcta en verdad por eso es que te giraron una orden de compra y arrancó el proceso tú ya listo ya tenemos la orden de compra lancémonos y de pronto no hay ahora la orden de compra es un compromiso la orden perdón la orden de compra no debería ser como la garantía ya cerraria de que ya eso se cerraría exacto ahora la orden de compra justo lo que iba a mencionar Mariana la orden de compra es un compromiso ya eso se cierra entonces tú con tu orden de compra puedes agarrar y decir no yo te entrego esto y tengo un orden de compra que me avala no lo estoy entregando porque se me ocurrió comprarlo y llevártelo ¿no? no tengo un orden de compra así que me tienes que recibir ello porque tengo un orden de compra y legalmente podría podría verse la recepción ¿no? pero ya perdemos ese cliente por vida ahora también hay que evaluar qué tan frecuentes son las compras de Isabel con ese cliente si ese cliente es un cliente frecuente y fue de pronto esta vez que realizó una mala tomó una mala decisión de compras pues como estrategia comercial interna deberíamos ya está bien tratar de colocar este equipo en otro en otro cliente y tener más cuidado en lo posterior estás validando tu orden de compra en verdad como menciona Mariana la orden de compra ya te aseguró la venta no deberían romper ese 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 documento que tiene formalidad ¿no? no debería suceder así es y con relación a las cotizaciones como te mencionaba tú puedes poner como cláusula en letritas pequeñitas lo del tema de la indemnización o algo porque a mí me ha llegado cotizaciones así inclusive te ponen como parte de activo ganancia para la empresa algo así dentro de de los ítems de las cotizaciones que me han llegado entonces pero mi pregunta es y no sé si a los compañeros les ha pasado de que eso es como un espanto clientes ¿no? sí un tanto porque tú empiezas a ver quién está colocando el proveedor demasiadas demasiadas normas demasiadas probablemente que tome otras opciones del mercado ¿no? si me pone penalidades mejor veo otras opciones ahora nos podemos dar el lujo de hacer ello como proveedor si sabemos que somos proveedores muy especiales muy de productos de productos que solo nosotros tenemos la oportunidad de venta entonces ahí sí podríamos aplicar ese tipo de negociación que en general no la verdad es que no lo he visto no lo he visto solamente el proveedor trata de de dar las mejores condiciones para que puedan adquirir el producto ¿no? Genial gracias gracias a ti por la participación bien vamos a vamos a armar nuestro cuadro comparativo de proveedores ¿sí? pero para armar nuestro cuadro a ver a ver sí se logra ver mi pantalla ¿verdad? sí ¿verdad? listo entonces nosotros vamos a trabajar el cuadro comparativo de proveedores con algún producto que nosotros mismos en la clase vamos a detallar ¿sí? el producto a ver lancemos un producto laptops laptops equipos electrónicos de cómputo sería ¿no? bien ¿qué necesitamos para hacer nuestro cuadro comparativo? ¿cuáles son las características importantes para considerar en la compra de este equipo? por ejemplo no el precio ¿verdad? perdón la marca también la marca perfecto considero el precio las características garantía la garantía en características podemos considerar varias varias cosas por ejemplo puede ser el tamaño de pantalla el color también capacidad también la entrega puede ser también capacidad de memoria ¿verdad? sí bien ¿qué otra cosa consideramos? mencionaron algo el tiempo de entrega me parece sí ¿no es cierto? aquí tiempo de entrega listo estamos en lluvia de ideas a ver ¿qué otras características? cuentas corrientes para nuestra evaluación evaluación de nuestro cuadro comparativo la cuenta corriente no sería un dato considerar sin embargo sí sería un dato considerar la la forma de pago ¿les parece? está relacionado de pronto con las cuentas ¿no? ¿qué más? ¿qué más consideramos? mi se me podría ser la forma de entrega o sea de si te lo llevan hasta tu casa o tienes que ir a recogerlo o algo así sí forma de entrega listo ¿algo más? Buenas noches ¿me logro escuchar? sí 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 me logro escuchar también podría ser un factor el costo del flete dado que hay algunas empresas que por dejar la mercadería en los almacenes si bien las empresas grandes no cobran bueno no cobran muchas veces el costo del flete pero hay unas empresas que sí lo hacen de acuerdo al volumen y de acuerdo al peso de la mercadería no sé si podría considerar eso podríamos ponerle flete ¿no? y esto estaría muy ligada a la forma de entrega si es en domicilio por ejemplo no es este in-house si es en la misma empresa por ejemplo entrega directa el flete sería cero digamos ¿no? algo así ¿correcto? y si es no realizan entrega directa el flete podría ser 30 soles digamos 300 soles no sé ¿así? algo así ¿verdad? a eso te refieres con flete ¿verdad? sí porque mire más o menos yo le comento yo trabajo en una empresa minera ¿me escucha? sí 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 te escucho te escucho entonces allá entonces ahí nosotros también trabajamos con lo que es insumos químicos entonces ahí ya se trabaja con lo que es kilogramos entonces a veces yo tengo algunos proveedores que ellos no si bien son empresas grandes pero al momento de hacer el traslado de la mercadería de acuerdo a la la cantidad en este caso de acuerdo a las kilogramos el precio es variable claro sí te entiendo ahora acá hay hay algo bastante importante la 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 observación es muy buena sin embargo me parece que el tema de flete nosotros ya podríamos deducirlo de la forma de entrega consideremos que no todos los productos van a tener la misma definición en nuestro cuadro comparativo ¿sí? lo vamos a dejar el tema de flete que va a estar ligado enfocado al tema de la forma de entrega si es en mi domicilio si es en la empresa en la que yo trabajo mi flete va a ser cero sin embargo si me ofrece que lo recoja de su de su empresa voy a tener que considerar un tema de flete de 30 ¿no? algo así así está enfocado quisiera que me valides por favor ¿te parece si lo ponemos así? ¿no? sí lo ponemos lo ponemos así ¿correcto? ya luego de haber colocado todos nuestros atributos ¿sí? lo que nosotros debemos hacer es colocar una puntuación o una calificación a esos atributos para comprar una laptop de los de los nueve atributos que yo tengo ¿cuál me parece que es el más importante? ¿cuál piensan que debería ser el más el más el más importante? por ejemplo yo pienso que la capacidad de memoria puede ser uno ¿verdad? el precio le ponemos vamos a catalogarlos de ABC a ver para que podamos reducir nuestra 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 decisión el precio consideramos que es importante muy importante sí importante muy importante la marca pueden haber pueden haber distintas marcas ¿verdad? es importante que pongamos la comparación pero podrían no depender de la marca nuestra decisión de la compra ¿verdad? podríamos ponerle un B digamos ¿sí? 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 la garantía ¿importante? muy importante muy importante ¿verdad? el tamaño de la pantalla no mucho no mucho perfecto el tiempo de entrega eso que va a estar ligado a qué tan rápido lo necesito ¿no? eso está ligado a la necesidad de mi de mi área usuaria acá tenemos que colocar el área que nos está solicitando y acá le ponemos la necesidad probablemente me lo piden urgente digamos vamos a ponerle así para que nuestro ejemplo sea nos dé que el tiempo de entrega no sé si no mejor lo ponemos para enero si estamos a inicios de diciembre y me piden una laptop para enero el tiempo de entrega ¿me es muy importante o es importante? muy importante tengo un mes ¿ah? ya vamos a ponerle febrero este usuario nos está pidiendo con bastante tiempo en este ejemplo para este caso el tiempo de entrega no sería muy importante porque me están dando un periodo de adquisición alto ¿correcto? entonces esa esa variable del tiempo de entrega va a depender de mi usuaria qué tan rápido o no rápido me lo piden ¿sí? entonces en este caso le pondríamos que es más o menos importante la forma de pago depende también de la empresa en la que trabajo acordémonos a cuánto vendo a cuánto compro cuál es mi política ¿no? pero vamos a colocarle que es muy importante la forma de entrega y el flete ¿qué opinan? ¿importante o no importante? importante sí, ¿no? le ponemos una que está ligada al flete importante bien hemos desarrollado un cuadro comparativo bastante corto en verdad ¿sí? pero que les va a permitir a ustedes aterrizar un poco nos va a permitir a todos nosotros aterrizar un poco nuestra información y cómo tenemos que elaborarlo primero tengo que centrarme en mi producto en las necesidades que yo tengo para ese producto de mi usuaria y las características que para mí son importantes y de ese producto que son importantes hago un listado de ello y le otorgo una puntuación ¿por qué otorgamos una puntuación? porque esta puntuación nos permite calificar o no calificar o descalificar un proveedor ¿sí? si el proveedor el tiempo de entrega acá me dice que son 10 días 15 días 20 días no es un decisor de compra mi tiempo de entrega entonces probablemente me era importante al principio pero ya no lo es lo quito entonces de esa manera yo voy filtrando mi cuadro comparativo ¿y qué hago? coloco todos los datos del proveedor y eso me permite también unificar mis cotizaciones porque algunos proveedores me pueden cotizar con una unidad con otra me pueden cotizar con tiempo otros no me pusieron el tiempo entonces yo ya sé que si estas son mis atributos principales yo debo considerar estos datos para poder cotizar ¿correcto? bien señores en verdad ha sido una clase muy 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 buena pienso para nuestro tema de manejo de proveedores y hemos en nuestra gestión de proveedores y hemos conversado bastante de este tema nos hemos pasado unos cortos minutos en verdad Lucía te pido disculpas les pido disculpas a ustedes que nos hemos pasado unos cuantos minutos muchísimas gracias por la presentación que tengan un buen un buen feriado que disfruten que se relajen no vamos a tener clases el viernes tenemos ahí un tiempo para poder relajarnos sin embargo la próxima semana va a ser bien intensa nos vamos a ver lunes, martes, miércoles y viernes ¿sí? y bueno acabamos el viernes nuestra última clase les agradezco bastante bastante su participación les agradezco mucho les agradezco